Me da igual, que salga lo que quiera, que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Un mensaje que ellos compartían, Piqué se encargaba de borrar los tres de la mujer de él, y también se va a bloquear. Los rumores acerca de una posible infidelidad por parte de Piqué hacia la cantante Shakira siguen creciendo. El jugador del Barcelona se encuentra en el ojo del huracán, luego de que varios periodistas lo han señalado. Por haberle puesto el cuerno a la cantante, tan pronto se dio a conocer este escándalo. La creadora de contenido para adultos y modelo, Susy Cortés, a quien mejor se le conoce como Miss Boom Boom, dio a conocer una supuesta relación que sostuvo con el futbolista. Ella aseguró que Piqué le mandaba mensajes a su celular, en los cuales le pedía enfáticamente que le hablara de las medidas de su cuerpo. Con sus propias palabras, Miss Boom Boom comentó, Yo era amiga del expresidente del Club Barcelona, Sandro Rosel. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil, me mandó directo a mi Instagram, los cuales se borraban todos los días. Él me preguntaba cuándo volvería a Europa, y siempre me preguntaba cuánto me medía el trasc***, y me decía que estaba celoso de mis homenajes a Messi. Según agregó la conejita de Playboy brasileña, solamente dos jugadores del Club Barcelona no le mandaban mensajes por respeto y amor a sus esposas. Fue en ese momento que ella dijo que Shakira no se merecía lo que Piqué le había hecho con ella. Con sus propias palabras, Susy Cortés también agregó, Fue él el que me mandó el mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Coutinho y Messi. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto. Según expresó la también modelo, ella nunca había hablado de este tema públicamente por respeto a Shakira, pero en cuanto vio que los rumores acerca de que Piqué le había puesto el cuerno a la cantante empezaron a surgir, ella decidió no guardar más el silencio. Ella comentó que la cantante no se merece esto, a pesar de todos los contratiempos que han vivido. Y es que recordemos que tan solo en el 2020 se empezaron a rumorar que las cosas no andaban nada bien entre Shakira y Piqué. Recordemos que obviamente Shakira sigue siendo una de las cantantes más influyentes del mundo entero. Por esta razón, cuando se dio a conocer que Piqué supuestamente le estaba poniendo el cuerno, con mayor razón empezamos a poner más atención en su última canción, Shakira junto con Raúl Alejandro. Sacaron el tema titulado Te Felicito. Muchos fanáticos aseguran que esta canción está llena de indirectas y que habla precisamente de la relación de la cantante y Piqué. A pesar de esto, es importante recordar que Shakira y Piqué no están casados. De hecho, Shakira ha mencionado en varias entrevistas que ella no desea llegar al altar con el futbolista porque quiere seguir siendo esa fruta prohibida y que Piqué la trate como novia. ¿Acaso sus actitudes tendrán algo que ver? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.